gente roblox pero de miedo vamos a jugar el loco ascensor ok ya pues y cuál es el objetivo gente sobrevivir así que bueno vamos a darle qué buena mosca a ver qué es esto oh oh son aliens gente corramos oh oh y por qué estoy en el medio por qué estoy en el medio no 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 por qué por qué me tiene ahí besabrumazo y te persigue no otra vez 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 pero cómo me escapa de esto cómo me escapa de eso mejor no contemos ese gente porque por favor era imposible escapar de esos dios mío tengan piedad conmigo a ver pero es que no me dejan ver se pueden quitar a ver corre 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 lleva por dios por mi tipo que se puso rojo por mí por mí y hay gente sobrevivir a ver a ver y ese que no sé pero también te mata a ver a ver a ver no me escapa de aquí a ver oh 0 Oh, hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pelito bien, y tú?! Oh, yo hay no hay mucha gente me largo de aquí si mejor más tranquilidad de aquí porque siempre tengo poca vida yo soy hombre quien tiene miedo no yo soy hombre qué es eso me mata porque estoy en esta porca mata yo soy hombre no 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 se preocupen amigo estoy bien creo tengo miedo si me quedo aquí y o power ranger ah no es a mongo que puedes coger uno ay no bueno sobrevive a eso verdad tiene que comprarse este aumento de velocidad porque si no no tiene escapatoria a ver vamos a meterlo aqui que pasa la barra sea amigable porfa a ver si duramos mas con eso a ver que pasa aqui y la gente todo se ha resumido en que me maten a los 3 segundos después de que el monstruo se mueva por que? por que no duramos tanto? ah no nos pelaron mas es que estoy recibiendo clases sin que me pase nada raro ah? creo que si eh ese bicho claro que no sé como se llama ah no 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 A ver, esta la voy a dudar, esta la voy a ganar, relajado, relajado, voy con todo, voy con todo, ¿por qué no? Robot ¿Y esa música? ¡Vente para acá, vente para acá, pero es que te esquivo, uh, 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 te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo, ay, no lo esquive A ver, no traje la cosa a velocidad Dame luz, dame tu luz No, no te vayas No yo me voy de aquí yo me voy de aquí no me pasé no, que no me entras corre, entra, entra yo me voy de aquí hola pequeño monstruo me vas a, si me va a matar no puedo durar nada gente no puedo durar nada en ninguna ronda no me dejen afuera no me dejen afuera no me dejen afuera, se los ruego gracias oh oh ay dios, que es eso hola, adios, adios me dejen salir, me dejen salir se me dijeron se murieron todos ay, que bonita casa no puedo pasar ahí no doy nada estoy bien oh oh uy, voy por el cuarto voy por el cuarto uy, uy, uy estoy seguro ¿dónde está? no, no no, no no, no no no, no, no no, no me mató hola, ¿cómo estás? adios ¿y por qué borré? yo me escondo aquí él me verá, ¿verdad? uy, se me ve el curso no, no, no ufa no, no no, no puedo subir ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿mutante? no, no, no entra ay, corre, corre, corre ¿qué es eso? uy, uy ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¡uh, Sonic! Sonic X oh, oh adiós, Popo espero que corra tan raro ahí viene su grito y bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy se me cuida y